El sonido de las hojas Y hoy queremos compartir con ustedes el trabajo que viene realizando la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, EDUNER. Vamos a estar charlando con el licenciado Gustavo Martínez, quien dirige la editorial, y presentándoles a ustedes una edición de lujo, una edición especial que realizó la editorial de la Universidad, junto con la editorial de la Universidad Nacional del Litoral, que es la obra completa de Juan L. Ortiz. Es un trabajo que llevó muchos años de investigación y que reúne toda la obra conocida hasta el momento del poeta oriundo de Gualeguay, que a través de las letras recorrió el mundo con las lecturas que se han hecho de su obra y que ha tenido también un gran desarrollo en la ciudad de Paraná, viviendo radicado allí. Esta obra tiene la particularidad que viene en una caja con dos tomos. El primer tomo de color rosa, que tiene el título en el aura del sauce, y el segundo tomo que se llama Ojillas. Vamos a estar hablando justamente sobre esta edición especial y sobre cómo se compone el catálogo de la editorial de la Universidad a lo largo de los años y cómo se puede justamente disfrutar de la lectura de estas diferentes publicaciones. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación, por venir aquí a este espacio, donde la idea es charlar un poco sobre literatura, sobre autores y autoras de Entre Ríos, y en este caso en particular sobre el trabajo que vienen haciendo desde hace ya varios años en Eduner. ¿Cómo es un poco la tarea diaria que hace la editorial para trabajar en nuevas publicaciones? ¿Cómo es un poco la diaria? Primero, el agradecido soy yo, a vos y todo el equipo, muy agradecido. Siempre es importante y ya engancho. El trabajo editorial, una de sus principales dificultades es cómo llegar al lector y a las lectoras. ¿Cómo hago para que entre los demasiados libros que dice Gabriel Zahid que se publican, que lo nuestro, que creemos que tiene valor, que importa, por eso el esfuerzo de la universidad para publicar, ¿cómo hacemos para que sea visible? Así que estos espacios son sumamente valiosos, porque si hay dos, tres, cuatro personas que nos estén escuchando, mirando en este momento y se sienten convocados por este espacio, seguramente va a ser un pequeño triunfo, un pequeño triunfo. Así que agradecido. La editorial de la universidad depende del rectorado de la UNER y respecto a lo que vos decís tenemos una dinámica bastante compleja, muy interesante para nosotros, pero bastante compleja, porque como el catálogo de la editorial no es un catálogo que se concentra en una única temática, sino que tiene que permanecer dinámico en su presentación de novedades en distintos temas que van desde las matemáticas a la literatura. Entonces, tiene también distintos métodos de selección de esos materiales, porque sencillamente no todo sirve para todo. Entonces, por un lado, yo diría, o siempre decimos que tenemos como dos grandes ejes. Un eje que pasa por la divulgación de todo lo que hacemos en lo que es investigación, docencia y extensión en la universidad. Entonces, el catálogo tiene colecciones que indican cómo seleccionar esos materiales, cuál es el proceso de edición que se va a tener, y tiene también determinado tipo de distribución esos materiales, y tiene determinado tipo de visibilidad y modos de llegar a los potenciales lectores y lectoras. Y después tenemos un catálogo importante ya de lo que es el rescate del patrimonio o los patrimonios culturales de la región, que es la recuperación, el agregado de valor o de lecturas de textos que entendemos que son importantes, que sigamos leyendo y que el mercado no los ofrece o al menos no los ofrece con la mirada que los podemos ofrecer desde una universidad. Entonces, de repente, ahí es donde encontrás colecciones donde tenemos modernos de viaje, o poesía, o literatura, o cuentos, o poesía, o cuentos, etcétera. Más o menos el catálogo se ordena entonces. Lo primero que te decía, nosotros tenemos la colección académica, porque también están ordenados en colecciones, académica, cátedra y encuentros y debate. Y en estos segundos que te contaba está Cuaderno de las Orillas, Tierra de Letras, El País del Sauce, que coeditamos con UNL desde hace unos años ya, y la última colección que es Aura. Gustavo, y mencionabas esto de que venían trabajando ya hace tiempo con la editorial de la Universidad Nacional del Litoral. Justamente hace pocos meses, el año pasado, en 2020, se publicó la obra completa de Juan L. Ortiz, un trabajo que uno lo ve y es una edición, podríamos decir, no sé si la palabra es de lujo, pero una edición, digamos, muy bien cuidada, ¿no es cierto?, con muchos detalles. ¿Qué nos podés contar un poco de todo lo que fue el proceso, el trabajo, para reunir, en este caso, muchas cosas que eran inéditas, que no se tenían acceso de Juan L.? Sí, primero, efectivamente es una coedición con UNL. Con UNL, te decíamos, tenemos la experiencia de una colección completa, ¿no?, que es El País del Sauce, es un trabajo que requiere un trabajo cotidiano. Con el equipo, con Ivana Tosti, el equipo de ediciones UNL, Ivana Tosti es la directora, el trabajo es cotidiano, porque hay que contemplar todos los aspectos, no solo la producción de los libros, sino también cómo se distribuyen, cómo los damos a conocer a través de la prensa, etc., así que es un trabajo continuado. Y efectivamente, el año pasado se publican las reediciones de unas obras completas que ya había publicado UNL, y que había sido dirigida en aquel entonces por Sergio Delgado, y hay una continuidad. Él es nuevamente el director de esta edición, con lo cual hay un mismo entendimiento de cómo ofrecer la obra de Juan L., pero ampliado, profundizado en las lecturas, contiene todo lo que estaba anteriormente, que a su vez había sido un esfuerzo de reunir los primeros textos de quienes habían leído a Juan L., de tener en un único volumen su libro, porque es esta idea de que Juan L. siempre escribió ese único libro que publicaría. A lo largo de toda la vida. A lo largo de toda la vida. Y entonces, ¿pero qué pasó? Pasaron los años, y empezó a ver una mirada sobre Juan L., producida por aquellos que conocieron a Juan L. a partir de esas obras, y que habían tenido posibilidad ya de acceder a esas lecturas, y bueno, aquí están las nuevas. Nunca se termina. Seguramente, esto lo que tiene que venir es a provocar nuevas lecturas, y que la obra de Juan L. es una obra viva, es testimonio de que ha tenido una amplia aceptación, vamos a decir, ¿viste cómo me dice? Por la crítica, y también por lectoras y lectores que lo han buscado muy pronto. El libro encontró muy pronto a las lectoras de las lectoras, lo han comprado en un montón de lugares del país. Y en ese sentido creo que es importante, como te decía, está el Juan L., el traductor, además es la primera vez que está toda la poesía en un volumen. En el tomo 1. En el tomo 1, y luego hay un aparato crítico, hay un montón de textos en el 2. Y como te decía, por ejemplo, está el Juan L. de traductor, y hay un par, hay dos o tres textos que refieren a eso desde distintos ángulos. Las cartas que él intercambiaba también con otros escritores. Que también te plantean ese intercambio, no una escritura en soledad, sino en un... y venir, estar en contacto con tantos otros, con quienes se leían unos a otros y compartían... compartían. Incluso había leído que para el trabajo también de poesía habían rescatado también textos de la primera etapa de Juan L., que publicaba en el debate allí en Gualeguay, que para el común de los lectores eran desconocidos esos textos. Claro, porque es la fatalidad de las obras completas. Claro. Siempre puede aparecer algo nuevo. Entonces, pero es más, provocan que aparezcan cosas nuevas. Porque enseguida, bueno, hay un trabajo de archivo, se sigue trabajando el archivo y hay investigadores y investigadoras que siguen buscando y de repente, pues sí, se encontró material y ese material está contenido. Así que hay... imagínate, como decíamos, ¿no? O sea, si esto... hay lectores que se van a encontrar con aquellos textos, pero de repente van a poder leer también estas poesías. Quién sabe qué discusiones estará disparando en este momento mientras conversamos. ¿Y cuánta gente trabajó detrás del proyecto? Me comentabas antes de la entrevista también que había gente de diferentes lugares, de distintos países, incluso colaborando con este proyecto. Sí, correcto. Porque Delgado se encargó, como director, de ir buscando colaboraciones que permitan estas nuevas miradas. Entonces, de repente, se conservaron, te decía hace un ratito, todas las que tenía la edición anterior. Pero, bueno, no quiero nombrar, porque son varios, pero del exterior, o gente, argentinos que residen en el exterior también, y investigadores e investigadoras de distintas también universidades del país, que fueron invitadas y que han tomado parte o que han tomado un cuerpo, que han armado un cuerpo y han construido un texto a partir de ese trabajo y el texto que contenemos en esta publicación. Y eso en cuanto a lectores y lectoras que nos ofrecen a su vez sus propios textos. Pero también está el trabajo del propio director, el trabajo de las dos editoriales para hacer posible esto, que inclusive es una publicación tan importante y tan significativa que, bueno, afortunadamente contó con el acompañamiento de las dos provincias, de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Entre Ríos, para que ese material pudiéramos publicarlo. Y a su vez fue a través de compras, o sea que son libros que están, que las provincias están distribuyendo, lo cual hace a la accesibilidad, lo cual es algo importante para nosotros. Y luego está el trabajo de quien coordinó, junto con el director, que es Guillermo Mondejar, que es un editor de nuestra universidad, que es quien coordinó todo el trabajo, estuvo en cada decisión sobre el libro. Hay un montón de detalles gráficos de la materia. La parte física, vamos a llamarle, del libro y del diseño también. Bueno, claro, porque por un lado estuvo todo lo que es tipeo, correcciones dobles, la propia corrección del material que estuvieron, que hubo gente de nuestra editorial y el diseño que estuvo a cargo de Manuel Ciri, que es uno de nuestros diseñadores. Gustavo, ¿y con qué se encontraron, una vez que ya culminó todo el trabajo de la editorial, se publica el libro y el libro empieza a circular, con qué se encontraron posteriormente a la publicación, la repercusión, esto de que también lo llamen desde varios medios nacionales, que genere toda esta expectativa y repercusión la obra de Juan L. y también de que tanta gente quiera encontrarse con esta publicación, con esta edición especial? O sea que afortunadamente los dos sellos editoriales somos ellos que tenemos, vamos a decir, buena consideración por parte de quienes suelen hacer las reseñas y dan cuenta de gran parte de nuestro catálogo de manera habitual. Eso es, para nosotros es muy significativo, es muy importante. Pero esto tuvo un ingrediente particularísimo, que el libro llegó y se puso en cuarentena. Claro, fue un libro que salió en pandemia. Estuvo marcado por la pandemia en lo que es su distribución. El libro había sido, se terminó, se ingresó a imprenta y no había pandemia. Y se retiró de imprenta en pandemia. Eso presentó muchísimas dificultades. Las librerías estaban cerradas. Las librerías estaban cerradas. Bueno, al principio no había ninguna circulación de nada. Bueno, en ese momento hubo que decir, bueno, fue un parate. Pero a veces había que pensar, bueno, cuál era la estrategia. Cómo íbamos a llegar, cómo hacíamos llegar el material. Y el trabajo de la presa fue muy importante porque lo que sí se dio también el año pasado fue que las librerías, cuando pudieron resolver las cuestiones de cómo los lectores y lectoras podían llegar a adquirir los libros. Hubo, hay algo, no digo que se recupera, pero hubo ahí un contacto, hubo un fluir. Y de repente nosotros teníamos Juanel en las librerías. O sea, ¿no? Cuando ocurrió eso, estábamos con Juanel en las librerías y a su vez estábamos con unas reseñas maravillosas en los medios nacionales, en medios regionales, muy generosas y aparte muy entusiastas con transmitir el valor y la dimensión de la obra de Juanel. Bueno, Gustavo, antes de finalizar la entrevista, me gustaría que le comentes a la gente que nos está viendo cómo puede hacer para acceder a los libros de la editorial de la universidad, cuáles son las vías de comunicación con la editorial, ya sea a través de la página, las librerías. ¿Cómo puede conseguir el libro de Juanel y también el resto del catálogo de la editorial? Bueno, nosotros tenemos mucha distribución del libro físico, o sea que sobre todo quienes residen en la región centro del país van a encontrar librerías donde estamos y en todo el territorio nacional llegamos a través de nuestra página web. Bueno, muchas gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. Espero les haya resultado interesante. Gracias. Bueno, para ir cerrando, les quiero compartir un poema de Juanel Ortiz que integra el primer tomo de esta colección. se llama A la orilla del río A la orilla del río Un niño solo con su perro A la orilla del río Dos soledades tímidas Que se abrazan Qué mar oscuro Qué mar oscuro Los rodea Cuando el agua es del cielo Que llega danzando Hasta las gramillas A la orilla del río Dos vidas olas Que se abrazan Solos, solos Quedarán cerca del rancho La madre fue por algo El mundo era una crecida nocturna ¿Por qué el hambre Y las piedras Y las palabras duras? Y había enredaderas Que se miraban Y sombras de sauces Que se iban Y ramas que quedaban Solos de pronto Solos Ante la extraña noche Que subía Y los rodeaba Del vago Del profundo terror igual Surgió el desesperado anhelo De un calor Que lo flotara A la orilla del río Dos soledades puras Confundidas Sobre una isla efímera De amor desesperado El animal temblaba De qué alegría temblaba El niño casi lloraba De qué alegría casi lloraba A la orilla del río Un niño solo Con su perro Este poema de Juanel Ortiz Integra el primer tomo Que es en el Laura del Sauce Que por supuesto Se los recomendamos Y antes de finalizar También les recomendamos Otros dos libros Las galaxias De César Vitali Publicado por Abrazo Ediciones Un libro de poemas Y El vuelo del pájaro azul De Luciano Mete Publicado por Azogué Libros Nos reencontramos En la próxima temporada Un libro de poemas Sincronización Andrea Oroz